Este es el auto que mostrábamos en el video. Ya les vamos a contar el recorrido, el periplo. Estamos abajo del puente de Sagrada Familia, en la desembocadura de lo que es una especie de río ahora, cada vez que llueve, la Sagrada Familia descarga acá, en este lugar. Ya les contamos, pero el hombre que ustedes se referían, yo creo que era el dueño, es un señor que ha perdido la patente y anda juntando patentes. ¿Encontraste todas menos la tuya? Menos la mía. Ah, espera. ¿Cuándo la perdiste? Ayer. ¿Cómo andas? Bien. Y estás buscando en el... Sí, estábamos buscando acá por la zona, viste, pero hay cualquier cantidad de chapas patentes porque lo primero que se pierde acá, viste, cuando uno pasa, viste, era tan profundo acá y todo, no sé si viste el video. ¿Vos pasaste esa hora? Eh, no yo, mi chofer, pero este... El único lugar donde había tanta agua era este, viste. Y es muy grave abrazar a la familia. Tu chofer que intentó cruzar de dónde, a dónde. Y venía de la Colón, porque tuvo un viaje hasta el 5000. Mira, te haremos algo. Dice el chofer que es taxi, Remy. Sí, taxi, taxi, taxi. El señor tiene... Sí, sí, sí. ¿Tiene un chofer que te dio el color? No, 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 no. Sí, sí, tiene un taxi. Y todos los taxistas, pero muchos se pegaban la vuelta. Lo que pasa es que no se podía ir por... Cruzando allá al frente del Carrefour, también hay otro Baden que es imposible cruzar. Y para cruzar para el otro lado de la ciudad, no queda otra. Entonces, esperó un buen rato, pero este ya estaba flojando. ¿Tú hubo algún daño el auto, Freddy? Mira, voy a buscarle por otro lado. ¿Tu auto tuvo algún daño? No, no, no. Solo la patente. Sí, sí, la patente. ¿Y esta que encontraste qué la vas a hacer? ¿Dónde la vas a hacer? No, se la voy a dejar en la estación de servicio. Ah, bueno, ahí va a dejar algunas juntos. Estuviste juntando un rato. Sí, estuve juntando un rato las que encontré. Están ahí, y bueno, porque es todo un trámite. Saca la chapa nueva. ¿De este auto sabes algo de la historia? Si estuvo andando, de... Este auto fue, según me comentó recién un señor, que era un hombre de 71 años, que se cruzó, se animó a tratar de cruzar. Lo llevó de cota, lo tiró bajo el puente y lo tuvo que sacar el Duarte, el hombre. Y bueno, no sé cómo habrá terminado. Como verás, ha pegado el techo arriba. Pero no sé qué habrá terminado la historia. ¿Es cierto que lo estuviste mirando, le han robado una rueda? Ya le han robado una rueda de atrás. Sí, de rueda de atrás, de aquel lado. Sí. Sí, increíble. Nos estábamos riendo porque, ¿cuánto pasó? Hace menos de 10 horas y ya le faltó una rueda. Y no, che, es lo que te das cuenta a simple vista. Imagínate... Adentro, si hay algo, ¿viste? No sé. Pero, bueno. Son rápidos los muchachos. Sí, son rápidos. Bueno, mira, ahora si quieren, les explicamos cómo un auto termina desde la Sagrada Familia acá. Mira, si quieren, hacemos el recorrido de por dónde pasó el auto. Mira, la gran parte, el gran caudal de agua que baja por la Sagrada Familia, en Sagrada Familia, ahora vamos a subir, no podemos pasar por acá porque nos vamos a pegar un golpazo, pero en Sagrada Familia toma la vereda del oeste, sería la que da para el lado de Villa Urquiza. Casi todo el agua se viene encauzando para este desagüe que, la verdad, ya ha quedado chico. Por acá es donde se ve la imagen que en un momento se lo chupa un embudo al auto. Entra por ese lugar y directamente flotando, porque miren lo que ha sido la fuerza del agua, porque cuando llega la desembocadura de acá, Marcelo, de la salida del desagüe, ya las distintas crecidas han ido rompiendo todo el hormigón. O sea, acá el auto pasó nadando por encima de dos metros más o menos, pasa y se clava contra uno de los paredones, uno de los pies del puente. Pero esto es histórico acá, en esta parte de la parte baja de Villa Urquiza. Hay una familia que vive al lado, que no sé si nos estarán viendo ahora, pero nos han contado, han pasado históricas crecidas, Doc. Sí, pero una pregunta, ¿dónde se baja el hombre? ¿O dónde lo bajan? Porque no puede haber sido desde el comienzo, porque si se da vuelta el auto ahí se hubieran matado. Eso es lo que yo no, la verdad que no sé, dice este señor que lo sacan con el DUAR. O sea, yo no, lo que no sé es si lo sacaron, en qué momento lo sacaron. Eso no lo puedo, no puedo confirmar. La mayoría de los daños que tiene el auto han sido de los golpes que ha ido dando el agua. Y recordemos un dato no menor, es que el río, vuelvo a decir, como en la cuenca de la calera, llovió tanto como llovió acá en Córdoba. A ver, para que me acompañen en la cámara, para que podamos entender. Esta zona donde estoy parado yo, que en una crecida normal de verano, cuando el río viene todo, 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 de borde a borde, esto no tenía agua. El agua que venía era de Sagrada Familia. Porque ahí sí, si no, hubiese sido mucho más complejo. Porque el auto, si lo agarra de acá, una crecida de esta zona, y lo sigue llevando, anda a saber hasta dónde, y a dónde lo iban a rescatar. Vuelvo a decir, no es menor en este caso, que el suquía se ha comportado manso. Y si quieren, cruzamos del otro lado, y les muestro por dónde viene el agua. Porque es un gran dolor de cabeza, sobre todo, para las familias que viven en las casas que están acá en la desembocadura del desagüe. Ahí Marcelo Carretero activó el 4x4 del carretero, empieza a trepar. Tíralo, tíralo. Ahí está. La Sagrada Familia, acá, desde este alto, se puede dimensionar de lo que estamos hablando. La Sagrada Familia viene bajando más o menos desde la Don Bosco. Sí, desde la Don Bosco empieza la pendiente, empieza a tomar agua que baja hacia el río, buscando el río. Hola, Lador. Hola. Es ancho, es ancha la calle, y no tiene nada que la frene. Son más de 70. 300, 800 metros de carrera libre que toman pendiente el agua. Desde la Colón para acá, la pendiente aún se pone más difícil. Y cuál es la opción que eligieron los que saben, el estudio que hicieron, para que el puente no colapse, para que el puente no se dañe, es armar acá, en la esquina de José Cabrero, una especie de divisoria de aguas. Entonces, ustedes van a ver una boca de tormenta muy grande al lado de la estación de servicio, y la otra boca de tormenta muy grande, acá, que es la que se chupa al auto. Claro, claro, claro. Más o menos se lo estamos explicando, porque sabemos que mucha gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo hizo? Bueno, yo he venido a hablar, no sé si todavía sigue viviendo la misma familia acá, pero esta casa de este lado, históricamente ha soportado, pero decenas de crecidas, decenas de crecidas. Tremendo. Miren ustedes la verja que tiene, miren la verja que tiene, realmente es muy, muy complejo, porque todo esto se llena de agua, y ahora vamos a entrar por el auto. Ahí está, ahí está, mirá. Mirá la entrada, mirá. Bueno, chicos, más didáctico, no lo podemos hacer, para eso estamos en el show, para explicarles. Claro, por acá ingresa el auto. Hay un túnel perfecto para que... Y miren, y se lo llevo por ahí. Miren acá cómo va rompiendo, de a poco, con cada crecida, los trabajos que se hacen. Mirá, ves, todo el material va aflojando, miren acá cómo se va rompiendo. Qué peligro eso. O sea, nuevamente va a tener que volver. Y ahora vamos a entrar por acá. Hay que arreglarlo. Y sí. Por acá pasó el auto. Eso por ahí circula. Ahí pasó, mirá. Mirá vos. Ahí muestra, dárselo arriba. Y ahí sigue. Un dato, les cuento. Recién el... Sí, me siento de la tortuga, es niña. Claro, ahí quedó. Este mismo recorrido que hizo... El auto. Y el auto, ahí quedó. Es el mismo recorrido que hizo el señor recién buscando las patentes. Ajá. Y ahí quedó el auto. Mirá vos, tremendo. Esto es histórico, histórico. Y vuelvo a decir, al igual que en la bajante del Infiernillo, al lado de la Favelita, al lado de Villa Urquiza, que también en una zona que descarga mucha agua, donde se hicieron obras muy importantes, el año pasado, en las lluvias del verano, las obras de desagüe estuvieron al riesgo de colapsar porque la bajante desde la zona de la Colón al río es muy importante, muy importante. Y, por ejemplo, en la zona del Infiernillo hay que tener en cuenta que todo el crecimiento inmobiliario del otro lado de la circunvalación, todo lo que se extiende, vaya escondido, las ampliaciones de Barrio Don Bosco, toda esa zona, hacen tan bien que más agua venga en circulación. Hola, mi loco, ¿cómo andás? Bueno, ahí estamos. Perfecto. Estamos acá mostrándoles. Perfecto, perfecto. Fue muy claro la... ¿Cómo fue? La travesía. Sí, y ahora que estamos del otro lado, un dato les cuento, hay gente que está durmiendo al lado, del otro lado de la pared, increíble, increíble. Es una situación muy compleja, la patrulla de río hace lo que puede, pero realmente mirá las condiciones y hay gente que sigue estando abajo de los puentes, con las ratas que... Del otro lado sí está durmiendo, ahí está. Bueno, con toda una situación muy, muy compleja, la verdad que es un paisaje que esto es lo que deja la lluvia en un desagüe que se pensó y se preparó para soportar la descarga de agua de la Sagrada Familia. Bueno, muy bien, ahí estuvo Freddy haciéndonos el trayecto preciso que hizo el auto, cruzando por el túnel ese o ese desagüe que tiene ahí en la zona de Sagrada Familia. Perfecta crónica, ¿eh? Bueno, perfecto, hermoso, muy bien. Muy buena crónica. Gracias, Freddy, muy amable, enseguida volvió a Freddy cruzando, ya es visitante normal de la zona, el canal por ahí, ¿eh? Sí, claro, conoce todos los recovecos. Ahí está, saludando, chau Freddy, se va haciendo Freddy ahí. Chau Freddy, que Dios nos vemos en seguida. El perrito, ay, mi amor. El perrito. El mira. Bueno, muy bien.